Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna Vivir vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcast O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en High Five O en Tinder Si La Paja La Paja La Paja Pregunta Pregunta La Paja Pregunta En donde usted pregunta La Paja Y yo le respondo Le pregunta A su pregunta Mariela Chacón Mariela Chacón pregunta ¿Por qué la gente dice Me alegro Cuando en realidad No? Muchas veces Ni se les nota Puta, sí O sea, es como ¿Qué? ¿Cómo va todo? Madre, bien Ah, me alegro Sí, pero el me alegro Tiene que ser sincero Pero a veces uno O sea, el arte de decir Me alegro es muy difícil Porque puedes quedar Como muy hipócrita O que no te alegras De verdad ¿Entiendes? A mí me molesta La gente O sea, yo conozco Un May Que el May Se acerca Y es como Pablo Qué gusto verte No me quita la mirada Y es como May, me alegro Tanto de verte Y es como esta vara Que más bien Se siente súper hipócrita Pero tal vez Está muy alegre No, no está Madre No está Es como May, ¿qué es esto? Me siento incómodo Está el excesivamente Fusivo de alegre Y está también El que más bien Se se nota Que es como sin ganas Como de que Dijo de puta Te pudiste haber alegrado más Sí, sí, sí Por ejemplo Hola, ¿es tu mamá? Sí, May Esa expresión Sí, exactamente Es el problema De no decir Me alegro bien No puede ser demasiado arriba Tampoco demasiado abajo Es intermedio May, ¿vos te acordás Como Yo creo que ya lo habíamos hablado Pero como saluda Walter Campos, May Que el madre le dice a uno No Así no es, May ¿Así saluda? No, May Walter Campos es como Meina, ¿cómo vas? Todo bien, May Pero él siempre es como Entonces quita la mano Pero si hace así Ajá Ajá Agarra y Así es Y uno dice como Ay, May Y uno siente ese abrazo Y es como agresión, ¿no? Sí, May Agresión doméstica Y después uno se afloja Y es como Ah, sí, un abrazo Ok Ya Me voy a dejar ir Y entonces es como ¿Cómo has estado? May Bien Hay alguien que May, me alegro un montón, May Y uno May, sí se está alegrando, May Ni siquiera yo Me alegro tanto De estar bien O sea, estoy bien Pero no tanto Como para que este No se alegre así O sea, yo sé que te alegres Pero tampoco te alegres tanto Se está alegrando más que yo Y eso me da un poco De incomodidad Pero Walter sí se alegra Walter sí se alegra de verdad Es lo que digo, May Genuinamente Sí, pero Digamos Uno que yo le noto Que no se alegra de verdad Que es hipócrita Es Montoya Yo le digo algo a Montoya Y ¿De verdad? Y hace como Y yo digo No, no es cierto No estás alegre Es un balance Así que Yo le diría a Mariela Que Que Ande por ahí Filtrándolos Me alegro Y Y Y Y dependiendo del Me alegro Por ejemplo ¿Son pareja? Porque Me alegro ¿Ves? Pero si Si es demasiado Walter Campos Sería como de Pareja, ¿verdad? ¡Qué bueno! Me encanta Esa pareja Me encanta Me encanta Buenísimo Buenísimo Me encanta Me encanta Ajá Gracias 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 ¿Por qué? Pero es una pregunta Ella dice ¿Por qué la gente dice Me alegro Cuando en realidad no? Muchas veces Ni se les nota O sea Es que tal vez Pero tal vez Yo le digo a alguien ¿Cómo has estado? Ah Me está yendo bien En el podcast Ah Me alegro Yo le voy a decir May Puta Necesito que mi cara Se note Que se note Suave Puta Es que depende Depende de lo que sea May A veces me alegro mucho Y yo Puta Me alegro Pero a veces me dicen May No sé Me voy de viaje May La verdad es que ya No sé Ningún hijo de puta Que dice que voy de viaje Es algo que me va a alegrar Ah May Me alegro Porque no voy de viaje Yo es que no digo Exacto Es que yo no digo me alegro O sea Yo digo Ah May Qué bien Qué dicha Qué dicha Pero es que también Aquí vamos a la cogresía tica Porque el tico Tiene dos formas de decir Qué dicha Cuando es De que lo quiere decir Es que dicha Sí Uy que dicha Pero cuando es hipócrita Qué dicha Digamos si yo le digo Qué dicha No no dicen la D Qué dicha Qué dicha Qué dicha Qué dicha Hacen el que dicha Qué 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 dicha Sí Y luego uno sabe Cuando uno realmente El otro no se alegra Cuando uno dice Me voy de viaje Y le dicen Lleves esta Ahí es cuando Claramente El mae no se alegra Lleves esta Debería decirse Más seguido Me alegro Weón Y lleves esta Me alegro May Me alegro Llevarme esa Ah eso es lo que Walter dice Cuando le dicen Lleves esta Sí claro Porque él es muy positivo Sí Uno lo insulta y dice Me cago en vos Se le quitó el seguimiento Walter siempre es positivo Este Lo dicen porque somos una manada De primates hipócritas Básicamente Esa es la respuesta Vamos a la Vamos a la pregunta Hablando de 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 Hipocresía No De ¿Qué dijiste? Una manada de salvajes Una manada de primates De primates hipócritas Ok Vamos entonces con la de Oscar Pañagua Si un tipo ve porno Donde todo es de los pies Que es el porno de pies Ese que es especializado en pies Se le dice fetichismo Sí Ok De hecho Ah bueno ok Perdón perdón Es que él no está haciendo una pregunta Es como una observación Y quiere ver que tan de acuerdo estamos Él dice Si un tipo normal ve porno Donde lo que ve es porno de los pies Pasa por fetichista Pero si un musulmán ve porno de pies Técnicamente pasa por porno tradicional Sí Digamos Pero aquí Oscar se equivocó Porque estamos hablando de los Islamistas radicales Estamos hablando de los más Que las mujeres tienen que andar Cubiertos con el burka Sí Entonces porno de pies Sería porno tradicional para ellos Sí Ah correcto Sí es cierto Es totalmente Es totalmente cierto Si yo veo muchos pies En una película Estoy viendo Porno Porno musulmán O una película de Tarantino Porque ese madre Ah Tarantino No le fascinan los pies Sí ¿Sabes qué? ¿Qué estaba pensando? Volviendo al tema De cómo sería la versión Islamista Islamista extrema Porque no va a ser musulmana Hay que decir Islamista del Estado Islámico Del video de Boys, boys, boys De Sabrina Ahora nadie se acuerda Del video Boys, boys, boys No sean hipócritas El video de Sabrina De la mamá en la piscina Vos tampoco te acordás Diga Diga Puse la palabra correcta No, no Senos Sin senos no hay paraíso ¿Qué va a usar? ¿Qué palabra va a usar? Senos va a usar Palabra ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Tetas Tetas No, no, no Por ahí escuché una eufemil Teresas ¡Paren la música En la concha de la lora ¡Paren la música! Alguien dijo Teresas Tenemos alguien De arriba de 30 Sí Se le salen las Teresas A la madre Y muchos adolescentes Encontraron su verdadero yo Gracias a ese video Muchos adolescentes Encontraron a sí mismos Y se inauguraron Con ese video Yo creo que en España Dicen tetas Como una vara normal Sí, en España Es mucho O sea, es como Madre, sin tetas Y también dicen Coño Sí O sea, ya tienen cubierto Lo necesario Bueno, pero Lo que estás tratando De explicar es El video de Sabrina En el Estado Islámico El video de Sabrina Pero de versión Islamista radical ¿Qué se le sale a la madre? ¡Y madre! El talón El talón O sea, boys, boys, boys Y nada más aquí Acá de rato Everybody Se ve aquí un poquito Sí, qué bueno, ma O en el tobillo Sí, sí Que se le sale el tobillo Se le sale en medio tobillo Sí, sí Todos los más Uy, man Y en el puro centro El tobillo Tiene una espinilla Y los más Uy, qué rico Eso pasa por pezón Dicen los Piquete de hormiga Dejémoslo ahí Mejor Quiere participar en una noche de comedia En la cual puede ver a comediantes veteranos sufriendo Mientras prueban contenidos nuevos Noches de Open Mic Los miércoles en el bar y restaurante Valhalla Así es Todos los miércoles A cargo de nuestro colega Daniel Ugalde En la dirección y producción Noches de Open Mic En el que varios comediantes Entre novatos y veteranos Llegan a probar contenidos nuevos No se lo puede perder Y la oferta no se queda ahí Porque si usted dice que Escuchó aquí en la paja nocturna Sobre los Open Mic del Valhalla Y va al Valhalla Ubicado en los Yoses 50 metros sur de Arenas Pues tiene entradas 2x1 Así como lo escuchó Solamente debe decir que escuchó Sobre la promoción de la paja nocturna Y tendrá un pase 2x1 Para usted y su acompañante Acompáñenos todos los miércoles En el Val Valhalla Para las noches de Open Mic